Pringado hasta las orejas, Vinicius pide más a la grada porque sabe que la cosa está atascada. Y eso que ayer por la tarde, la cosa empezó bien. Con detalle de calidad en un control. Cañito a Herrera para salir de un callejón sin salida. Porque el Girona ayer preparó para Vinicius un callejón estrecho y sin salida. Vinicius estuvo en permanente vigilancia. Siempre que recibía la pelota tenía a dos tíos. O si no, a un puñado de tíos a su alrededor. Una situación que nunca le daba ventaja para hacer lo que mejor sabe. Explotar su uno contra uno. Y claro, aquello da paso al embolique. Vinicius con la pelota por momentos se volvía loco él solito. Yendo contra un muro que no podía superar. Eso sí, el Madrid seguía volcando el ataque por su costado. Y él seguía pidiendo el apoyo de la grada sin parar. Otra cosa que no cambia es el Vinicius de los líos. Primero con el árbitro. Al que en más de una ocasión le protestó decisiones que ya no tenían vuelta atrás. Hasta el punto de que Melero López le llamó al orden. Con los futbolistas rivales tres cuartos de lo mismo. Picado en esta acción con David López. Que se va al suelo. Se levanta. Hace choque de muflones. Y Vinicius termina en el suelo con el consiguiente lío. El Vinicius que interesa al Madrid es ese futbolista que sorprende. Y aparece de repente para marcar su golito. Ese que se va a su córner de confianza. Y allí le espera el madridismo loco. Toda la grada con el móvil preparado para inmortalizar este momento inolvidable. No hubo baile. Hubo poseedito. Y la cosa no terminó aquí. Habría tiempo para recibir más cariño. Pedir perdón. Dios sabe por qué. Y chacar la mano a Carleto. Vinicius sin Karim ha asumido el papel de estrella del equipo. Y también la responsabilidad de tener que ser el goleador.